Estamos de vuelta con toda la información internacional en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, Tommy, ¿no? Exactamente, máxima tensión, ¿cómo estás? Buenos días, suma preocupación también la que se está viviendo en este momento, ahí en ese punto del planeta, porque Israel ya acaba de confirmar que dio inicio derechamente a la incursión terrestre ahí en el sur del Líbano, todo esto en medio de la que ellos han denominado la guerra contra Hezbollah, así que esta vendría siendo la siguiente etapa ahí de esta ofensiva, una ofensiva que recordemos ha intensificado por completo durante las últimas semanas, las últimas dos semanas en específico, una situación que por lo menos ya ha causado la muerte de más de mil personas ahí en el Líbano desde que comenzó esta ofensiva ahí a intensificarse, como decíamos en los últimos días, y todo esto más encima se da en medio de un llamado que acaba de hacer el gobierno ahí estadounidense pidiendo que se realice de una vez por todas un alto al fuego, según la propia información que entregó el mandatario Joe Biden, él mismo le habría solicitado a los líderes ahí de Israel que cesen el fuego, pero es algo a lo que las autoridades ahí israelíes habrían hecho caso omiso y es por eso mismo que ya habrían comenzado ahí a desplegar sus tropas de manera terrestre por el sur del Líbano. Claro que sí, ahora la gran interrogante de este conflicto es, ¿qué otros actores se van a sumar? Entre ellos Irán, que siempre ha amenazado con inmiscuirse en este tipo de conflictos, y sobre todo un país y una potencia sobre la que no hay mayor dominio respecto de la cantidad de armas nucleares que tienen, y del poder de fuego que tienen también. Exactamente, eso es una de las principales preocupaciones que hay en este momento, ahí en gran parte de la comunidad internacional, puesto que claro, ahí el poder nuclear, el poderío nuclear que tendría Irán, es algo que obviamente siempre está ahí muy, muy latente, así que si es que se llegase a sumar ahora Irán a esta ofensiva que está desarrollándose entre el Líbano con Israel, obviamente que eso podría desatar sin duda una guerra a gran escala, y eso es lo que temen en este momento muchos actores ahí, tanto de la comunidad internacional, como también varios analistas que temen y están ahí expectantes, pero a la vez muy preocupados por esta situación, y ahora esta ofensiva terrestre, según explicaron ahí las fuerzas israelíes, apuntaría directamente a ponerle freno, según dicen, a una amenaza inmediata para las comunidades israelíes que se encuentran ahí en el norte de Israel, norte de Israel que vendría siendo el sur del Líbano, así que es por eso que ya comenzaron este operativo, que busca, como decíamos, apuntar tanto objetivos como infraestructuras del grupo Hezbollah, todo esto se da en un contexto más encima que el día de ayer, ahí en el Líbano, en la capital del Líbano, en Beirut, hubo varias explosiones, hay bombardeos por parte de Israel, una situación que no se veía, estas explosiones en la capital del Líbano, por lo menos desde el año 2006, es decir, desde hace 18 años que no se registraba una situación como la que se está registrando en este momento, y es eso lo que mantiene muy preocupado en este instante a la comunidad internacional. Y por mucho que Israel argumente que estos son ataques terrestres dirigidos contra recintos que pueden ser recintos donde albergan armas de Hezbollah o milicias de Hezbollah o relacionados con este grupo armado, lo cierto es que nunca es tan preciso el nivel de ataque como para que no se vean afectados civiles y personas inocentes que no tienen nada que ver. Por lo tanto, permanentemente, aunque sean ataques armados terrestres, en este caso por parte de milicias, uno ve que la población en general es la que sufre el costo, no solamente de heridos, no solamente de personas fallecidas, sino que el trauma con que crecen, por ejemplo, los niños que están en estas zonas de conflicto y que de una u otra manera son desplazados porque tienen que muchas veces irse de sus casas, que son bombardeadas en los recintos a lo mejor cercanos y que no tienen ninguna responsabilidad respecto de que Hezbollah establezca un lugar de reuniones cerca de su casa, pero que lamentablemente la guerra también los alcanza a ellos. Claro, perdón, claro que sí, lo mismo que se está desarrollando, la situación que tú describes, lo mismo se está desarrollando en este momento ahí en Gaza, en Palestina, con esta guerra, ya podríamos declararla tal, que se está desarrollando por lo menos desde el 7 de octubre, es decir, ya estamos a puertas de que se cumpla un año desde que comenzó la ofensiva más directa. Sí, ha pasado rápido. Claro, que comenzó ahí cuando jamás irrumpió ahí en un festival de música en Israel y fue eso lo que finalmente terminó por detonar ahí la guerra un poco más directa entre Palestina e Israel y una situación que obviamente afecta a cientos y miles de civiles y de hecho en este ataque que se registró en el día de ayer en la capital de Líbano, en Beirut, hubo por lo menos 95 personas que fallecieron y cerca de 200 que resultaron heridos, es decir, no es menor la cifra de las personas que ya se están viendo afectadas por toda esta situación y de hecho yo les comentaba que a partir de dos semanas atrás que se viene intensificando esta ofensiva israelí en contra del Líbano y esa situación de dos semanas atrás deja por lo menos más de mil personas que han fallecido, mil libaneses que han muerto y seis mil personas del Líbano que también han resultado completamente graves en términos de lesiones, de heridas, etcétera, es decir, una situación completamente preocupante que mantiene ahí la tensión al máximo en Medio Oriente. Cambiamos de tema radicalmente y vamos a hablar ahora de Argentina porque el presidente de El Salvador acaba de dar inicio ahí oficial a la visita de Estado ahí a nuestro país vecino, Argentina, ahí lo vemos cómo comenzó su jornada, la primera jornada de esta visita oficial entreguó ahí una ofrenda floral al monumento del libertador general José San Martín, ahí lo veíamos acompañado de la canciller argentina Diana Mondino y luego de eso fue recibido tal como lo vemos ahí por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada donde obviamente que sostuvieron ahí múltiples reuniones, también se reunió el presidente de El Salvador con múltiples miembros también del gobierno argentino y todo esto obviamente que culmina ahí con ese saludo que están entregando ahí en un balcón de la Casa Rosada y obviamente que en estos encuentros compartieron ahí ideas, experiencias y también todo tipo de sugerencias podríamos llamar incluso de políticas, políticas sociales, políticas de seguridad, políticas económicas, recordemos que ellos dos, Nayib Bukele y Javier Milei comparten ahí una serie de ideales podríamos decir, así que fue eso el contexto en el que se comenzó a desarrollar la visita oficial ahí del presidente de El Salvador. Ahora, ¿no tenía mucho adherente? Eso sí, afuera de la Casa Rosada había poquita gente. Claro. Ahora, es una figura bien controvertida también como para tener tanto respaldo, ¿no? Claro que sí. Y una vez que terminó acá el encuentro en la Casa Rosada tuvieron un encuentro ahí un poco más, podríamos decir íntimo, en Quinta de Olivos que es la residencia presidencial argentina donde se presume que habrían compartido ahí una cena, todo esto obviamente dentro de la formalidad que incluye la visita oficial de Estado de un presidente cuando visita otro país. Y el portavoz presidencial ahí de la Casa Rosada, Manuel Adorni, aseguró que la gestión de Bukele en materia de seguridad es un ejemplo para Argentina, es decir, es un ejemplo a seguir las políticas que está implementando Nayib Bukele según estima el gobierno argentino. Así que es en ese contexto que se da el inicio de esta visita, una visita que se prevé culminará hoy martes con varias actividades que tiene ya planificadas el mandatario salvadoreño. Por ejemplo, va a acudir al Senado a encontrarse con la vicepresidenta argentina Victoria Villarroel y todo esto se da en este contexto, que es la primera visita oficial de Nayib Bukele a Argentina desde su llegada a la presidencia en el año 2019. Una visita que sorprendió ahí a varios actores de la sociedad argentina, puesto que él llegó de sorpresa el pasado jueves, digo sorpresa porque su llegada al país vecino estaba planificada para unos días después, más cercano ahí para fin de septiembre, pero él llegó el jueves pasado y mantuvo ahí una agenda que mantuvo de manera privada, de carácter privada, mantuvo su agenda durante el fin de semana y ya el lunes comenzó a desarrollarse ahí sus actividades más oficiales, que son las que estamos revisando en este momento. Claro que sí. A ver... Mucho ojo con esto, Karina, esto se trata... Seguimos acá en Argentina...